Intendente de Santa Ana, estamos un año complicado, ustedes las localidades afrontaron temas complicados, el tema de la lluvia, la inundación, algo imprevisible. ¿Existe una guía de prevención? ¿Puede existir? ¿Se pueden preparar? Bueno, la idea sí es diseñar un plan director. Bueno, ahora estamos acá en el Ministerio de Planificación y va a servir para que cada municipio pueda planificar. Bueno, yo creo que se puede planificar. Uno cuando diseña cómo quiere que su municipio crezca, en este caso Santa Ana es un municipio chico, pequeño, que está creciendo y la idea es ir organizando y que crezca bien organizadamente. ¿Tiene que ver con la planificación urbana, cómo se va distribuyendo las construcciones de las viviendas? Sí, totalmente. El tema de los canales, los formatos de los loteos también, hay que planificar. Y bueno, Santa Ana es un municipio que está cerca de la capital, está yendo mucho nuestro pueblo y nosotros queremos trabajar fuertemente en la planificación y en los diseños, en este caso el diseño hídrico de Santa Ana. Así que bueno, estamos trabajando y con esa iniciativa.